Con un total de 3.958 vacunas de segundas dosis anticovid de Sinovac aplicadas a personas de la tercera edad en Cancún, concluyó la jornada de inmunización del lunes 3 de mayo, en tanto que este martes 4 de mayo, hasta el corte del mediodía se habían suministrado 1.958 vacunas más a igual número de adultos de 60 años y más en esta ciudad, haciendo un acumulado de 5.916 personas que han completado sus esquemas de vacunación de las pocas más de 7.000 que se tienen programadas para ambos días y lo que les daría inmunidad después de 20 días. Para el caso del puesto de vacunación colocado en el domo deportivo Jacinto Canec, para el lunes se suministraron 1.819 vacunas, en tanto que para este martes, hasta las 12 horas, se llevaba 1.139, en tanto que en el Hospital General, al final de la jornada del lunes, fueron 2.139 dosis las que se aplicaron y para el mediodía de hoy eran 819. Hasta el momento no se ha reportado ningún síntoma adverso o alérgico en la población vacunada, a la cual se le ha pedido no relajar las medidas preventivas y continuar realizando los hábitos marcados por las autoridades. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.